Música De mismo modo que en las reuniones anteriores voy a completar ahora en una primera parte el tema que quedó iniciado ayer para rápidamente tratar de precisarlo, de concluirlo en algunas de sus notas y empezar con el último tema de este seminario el punto en el que habíamos quedado ayer era esta relación que se daba entre los conceptos de exclusión y de inclusión ¿verdad? Ahora bien, entre parecía comprensible o admisible que alguien que es excluido sea recluido esa reclusión puede ser precisa puede ser muy amplia es decir, aquel a quien se excluye de la sociedad porque cometió un delito es recluido en un espacio restringido aquel que por ejemplo es excluido de su empleo queda recluido en un espacio muy amplio en un lugar muy amplio ¿no? y el carácter de la reclusión es diverso en algunos casos va de lo absoluto de la reclusión definitiva hasta reclusiones más relativas hasta reclusiones más relativas o de duración más relativa es decir, que pueden cambiar muy rápidamente ahora bien entre exclusión y reclusión media un espacio que podría ser también temporal en el sentido de que aquel que es excluido pasa un tiempo hasta que es recluido un tiempo también de diversa de diversa extensión es decir puede ser mayor o menor aunque sea casi inmediatamente siempre hay un espacio temporal entre los dos actos pero también media un espacio modal en el sentido de las operaciones verbales que tienen lugar de un concepto a otro si por ejemplo la reclusión es un hecho constatable porque está ahí ¿no? porque es un estar ahí con un carácter es decir no es un estar de cualquier manera es un estar muy caracterizado este estar ahí resulta de un movimiento objetivo resulta de un movimiento objetivo es decir resulta de una separación que puede dar que puede responder tanto a una orden externa por ejemplo la justicia que ordena que alguien sea recluido o el poder o la ley moral aquí también te podríamos hacer una serie de matices en relación con la idea de una orden externa ¿no? o como a una decisión propia que es encarnada en la renuncia por ejemplo estoy hablando de gestos modales que implican movimiento que son corrientes la renuncia es uno de ellos la disolución o la autoconciencia o la conciencia de una imposibilidad en fin movimientos todos ¿no? que llamaría modales porque responden a a verbos o porque se ejecutan mediante verbos que son verbos modales dicho de otro modo ¿no? eh si la exclusión como movimiento separador ¿sí? porque de ahí partimos que había una separación ¿no? implica un momento de disolución el siguiente que es el de reclusión tiene un carácter condensador en la reclusión se condensan todos los aspectos que le dan racionalidad al sistema en el que en el que se convoca a dos este movimiento este carácter condensador que estaría en la reclusión convoca a dos enunciadores posibles y aquí vamos damos un paso más adelante en esta reflexión un enunciador que es exterior que es el que recluye a otro y otro interior y reflexivo que es yo me recluyo a mí mismo ¿verdad? son dos como dos los llamo dos enunciadores no dos actores no me interesa ahora el aspecto social de este movimiento me interesa solamente el aspecto verbal un enunciador exterior que dice tú serás recluido y otro enunciador interno que dice yo me recluyo por lo tanto la idea de reclusión o la imagen de la reclusión es una imagen que tiene que ser descriptiva es decir da lugar a una descripción convoca a describir en qué consiste sobre la base de estos dos movimientos de enunciación no indica ni un solo agente ni una sola causa y al convertirse en un hecho aleja el hecho de que proceda de una exclusión disfraza la exclusión y su posible erradicación y su posible dramatismo ¿no? en el sentido de todo lo que ha implicado para que la reclusión sea ese hecho observable es decir vemos vemos al sujeto que está en el lazareto ¿sí? que tiene una enfermedad contagiosa y que lo encierran ahí nos ocupamos de eso tratamos de entender en qué consiste el que esté encerrado ahí y eso disimula o oculta o disfraza el que el hecho de que esto sucede a una exclusión que antes hubo una exclusión que lo recluyó todo esto también claro vuelve a traer la idea de interpretación en el sentido de que esa descripción de la reclusión también es interpretable así como aquello que la reclusión ha ocultado que es el fenómeno excluyente esto es si hay interpretación entonces en este sistema se vuelve a poner de relieve el carácter semiótico que tienen estas relaciones es una semiótica que se da entre estos dos términos y la interpretación que se hace de cada uno de ellos esta semiótica tiene un correlato en una sociología ¿verdad? una sociología que puede ser incluso taxonómica es decir todos los órdenes y los tipos de reclusión que puede haber y que son lo que está básicamente en la obra de Foucault la obra de Foucault vigilar y castigar no es más que una semiótica de la reclusión ¿sí? y taxonómica por lo tanto en el sentido de los diferentes alcances y tipos de reclusión que se observan y explicativa en el sentido de de dónde procede esos tipos diversos de reclusión la revelación o la originalidad que tiene la obra de Foucault es eso es decir que describe la reclusión la reclusión ¿no? y vinculándola al mecanismo de exclusión pero fijándose sobre todo en los aspectos concretos de la reclusión cárceles loqueros hospitales etcétera ¿no? todo lo que ustedes pueden recoger en un libro como vigilar y castigar fundamentalmente pero digamos volviendo atrás volviendo a a la exclusión ya ¿no? y recuperando el carácter semiótico que tiene este concepto digamos el lenguaje con el que se manifiesta opera en diversos campos o casi digo que genera discursos que tienen que ver con diversos campos es decir discursos que hacen incluso una tipología discursiva por ejemplo en el discurso del amor la exclusión tiene una también su taxonomía en el libro de Roland Barthes los fragmentos de un discurso amoroso yo saco una sola frase que implica que hace de la exclusión el centro mejor dicho que inscribe la exclusión en el campo de este tipo discursivo que es el discurso del amor la frase tan conocida tan remanida vete ya no te quiero más ¿verdad? que es una frase característica del discurso del amor pero que supone exclusión o en el campo de la convivencia por ejemplo el cartel que hay en las cantinas que dice prohibida la entrada a mujeres menores y uniformados y de perdida también y perros yo todavía vi en alguna cantina de México vi que esto estaba todavía presente o en el discurso de la burocracia la frase está despedido es ¿no? una exclusión radical es decir ya usted no pertenece más a esto usted ahora va a otra parte ¿no? o en el de la enseñanza está reprobado es un lenguaje de exclusión o en el de la política bueno en el de la en el de la política es este usted ya no acá a este espacio ya no entra está afuera el desafuero efectivamente en el lenguaje de la política es la exclusión o en el de la de los jurídicos usted está detenido o condenado o en el de la enfermedad usted está tiene que recluirse en un hospital o lo que sea en relación con la exclusión de la enfermedad está el discurso concreto de la exclusión por enfermedad pero también el literario hay expresiones literarias una de las últimas en relación con esto es esta novela tan magnífica de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera el ensayo sobre la ceguera es un desarrollo de la idea de la exclusión por enfermedad además de ser otras cosas ¿no? es decir es eso en particular en relación con esta idea que señale antes acerca de de que hay dos enunciadores posibles ¿sí? en la en el acto de de reclusión en el en el campo de la reclusión ¿no? y retomando este movimiento que hay de un campo a otro de exclusión a reclusión se diría que se traman o aparecen como dos direcciones una la primera sería la la una especie de ratificación de la dirección incluida de quienes excluyen y que tratan de permanecer en el lugar desde el cual se puede excluir a otros no sé cómo fue en la práctica pero toda la literatura que hay y el cine que hay sobre el stalinismo sobre la figura de Stalin ratifica digamos ejemplifica esta idea instalado en un determinado lugar es quien puede excluir y que puede excluir porque está situado en una en una instancia de inclusión indiscutible nadie duda que es está en el lugar donde debe estar pero desde ese lugar excluye no es el único yo di ejemplos de esto de la inquisición y de otros sitios de otros momentos muy característicos de esta posición y el segundo movimiento que creo que es más interesante o menos obvio que este es que se refiere a la incorporación de los excluidos a un nuevo lugar en el que por lo general no preveían ni deseaban estar eso sería como la regla general se excluye a alguien y se lo envía a un nuevo lugar que todavía no tiene nombre pero en el que no querían estar o no preveían que podían estar a pesar de que podían pensar que existía ese lugar entonces este por ejemplo el excluido del partido ¿no? o el excluido de la secta entra a un lugar que se llama la disidencia el excluido del partido es un disidente entonces sale de un lugar establecido es excluido de un lugar establecido y es incluido en un nuevo lugar en el que no quería estar que es por ejemplo en el caso de este el de la disidencia o por ejemplo el homosexual discriminado entra a un lugar que tiene una designación que es en el lenguaje moderno es gay no es lo mismo ser homosexual o ser llamado homosexual que llamarse gay el ser llamado homosexual supone una exclusión un aislamiento y una exclusión el ser llamado gay supone entrar en otro campo ser incluido en otro campo y por ejemplo el excluido de la vivienda de una vivienda es el homeless o sus equivalentes sin techo o todos los equivalentes que pueda tener en español y hay una categoría de disidentes de gay y de homeless esa categoría es a su vez por su lado incluyente pero esta inclusión se produce luego de una exclusión ¿verdad? la primera dirección la de aquel que por estar incluido en un sitio y querer guardar ese sitio puede excluir a otros implica la evidencia ante todo de un riesgo eludido el que está en esa posición ha eludido el riesgo por el momento de haber sido a su vez excluido ese equivale al ejemplo que di acerca del inquisidor que de pronto en la novela de José Emilio Pacheco es a su vez objeto de la inquisición pero mientras fue gran inquisidor eludió ese riesgo ¿si? o sea puede decirse no es que diga yo estoy autorizado a excluir lo que se está diciendo es no me ha tocado la exclusión la he conjurado y después claro implica además de la evidencia del riesgo eludido el goce del poder al poder excluir a otros la exclusión no es una abstracción la exclusión es una especie de líquido por así decir de sustancia que satura casi todas las relaciones sociales que se puedan pensar lo que estamos tratando es también de ver en qué manera esto se traduce en relaciones verbales de lenguaje no estoy por eso el campo no es sociología ahí se lo se lo regalo a Foucault el campo en el que nos estamos moviendo es semiótica que es algo diferente de la sociología aunque se ejemplifique con situaciones de orden social o sociológico ¿verdad? la otra dirección esa de la que decía el que deja de ser homosexual para ser gay o sea la dirección que supone una nueva inclusión tiene un primer momento de vacío de tierra de nadie el que es expulsado del partido en el que militó tanto tiempo de pronto está en el aire es un no estar en el lugar conocido y deseado ¿verdad? y en cambio tiene que admitir empieza para él un proceso de admisión del nuevo lugar la situación que mejor ejemplifica esto en el plano de la semiótica política es el exilio el exiliado es excluido del orden de las relaciones políticas en las que estaba y luego imaginemos esto así como muy materializándolo toma un avión o toma un barco o toma un autobús para irse al exilio el viaje en autobús o en avión o en barco es un no lugar que es el primer momento ¿no? posterior a la exclusión pero luego cuando llega a otro lugar tiene que entenderlo para poderse incluir ¿verdad? tiene que admitirlo y luego adaptarse para estar incluido lean ustedes todas las historias del exilio español en México y este proceso está descripto narrativamente hasta ad nauseum ¿no? es decir por todos ¿no? tiene que admitir el nuevo país el nuevo recinto tiene que admitirse en el abandono tiene que construirse un espacio incluso si el exilio lo ejemplifica en el plano político en el plano penal también tiene que hacer lo mismo en la cárcel también no no ahí no puedo transmitir una experiencia directa porque no no me ha tocado por suerte pero bueno la literatura también nos ilustra sobre esto llega el el excluido de la sociedad llega a la cárcel y ahí está arrinconado viendo ese horror que no conocía y después de un tiempo tiene que encontrar que hay uno que es un caudillo un jefe y que hay otro que es un corrupto y que hay otro que es un aliado posible y poco a poco va entendiendo las leyes del nuevo lugar es decir se incluye exclusión reclusión inclusión ¿verdad? hay situaciones célebres en esto sobre todo en la literatura de esta adaptación por ejemplo una de las más célebres y maravillosas es el conde de Montecristo el abate Faría que ha sido recluido ahí a Pervitam se ha construido en su celda se ha construido un universo casi perfecto casi completo es decir es como el colmo de la adaptación a la nueva situación es decir es el colmo de una reinclusión ¿verdad? y lo mismo en el otro de los otros campos que mencionamos los desfiles del orgullo gay son ya la aceptación de una nueva inclusión ¿verdad? entre todas estas cosas entre todas estas instancias entre todos estos campos hay desarrollos hay aprendizajes hay dramatismo hay contradicciones todo lo que se quiera pero yo estoy señalando solamente el movimiento básico entre estos términos ¿verdad? en el campo político hay situaciones radicales en ciertas épocas más más abundantes más frecuentes y abundantes que en otras si la exclusión en política supone el exilio o el destierro su momento más radical es la desaparición que es que no es una inclusión en un nuevo lugar no es no hay proceso de adaptación sino que la inclusión se da en una se da en una lista se da en una pura virtualidad es decir el preso se incluye en la cárcel y se adapta el que va a ser desaparecido tiene un momento de vacío al final del cual ya no hay adaptación al final del cual la única inclusión que le cabe es estar en una lista de desaparecidos pero que es también en cierto modo una forma de inclusión ¿no? también hay figuras intermedias que no son no dejan de ser interesantes por ejemplo el excluido a quien se le permite convivir con quienes lo excluyen hay una cosa que llama así poderosamente la atención en ciertas ciudades de Europa y es que los guetos en los que los las comunidades judías eran recluidas conviven o están muy cerca de las catedrales y de los de aquellas instancias que que generaron el gueto que definieron y establecieron el gueto entonces hay una exclusión hay una nueva inclusión pero hay una convivencia relativa de los dos campos y lo mismo también en un plano más visible menos dramático la convivencia de los barrios de emergencia de las colonias provisorias que se llaman en Uruguay cantegriles villas miserias o todo lo que se quiere en favelas o todo lo que se quiera la convivencia la cercanía con los barrios aquellos que los han excluido la vecindad la convivencia los campos de concentración en los primeros momentos de la existencia de los campos de concentración y esto lo podemos ver en los testimonios que se recogen por ejemplo Buchenwald estaba dentro de una prácticamente dentro de una ciudad los vecinos de la ciudad veían el campo de concentración en el campo de concentración había una reclusión o sea una inclusión en un orden nuevo que convivía con el orden que había excluido los reformatorios es más o menos se puede hacer el mismo razonamiento y los asilos y de aquí surge una figura que a mí me parece muy perturbadora que es la situación de exclusión reclusión inclusión de los viejos y de los locos los viejos son excluidos en nuestra sociedad son excluidos y los locos también la diferencia está también en el orden del lenguaje la diferencia también en el orden del lenguaje ahora voy a decir algo sobre esto pero si todas estas que yo acabo de señalar son situaciones de exclusión muy físicas y concretas en el lenguaje el lenguaje mismo ejecuta la exclusión o sea que hay hay también así como hay un acto del que excluye para excluir a otros ¿no? y eso genera un cierto movimiento hay también una perlocutividad excluyente es decir hay una acción verbal de exclusión mediante determinados usos de la lengua mediante normas o prácticas que tienden a producir esos efectos excluyentes por ejemplo y esto es como muy muy corriente todas las afirmaciones tajantes del orden del gusto o de la preferencia son excluyentes les doy un ejemplo llamo a una amiga por teléfono y le digo le digo fíjate que hay tal situación y como señaló Saramago respecto de tal cosa y entonces ya me corta y me dice a mi no me gusta Saramago entonces el lenguaje del gusto ahí aparece como excluyente si a mi no me gusta este café y al otro si le gusta este café y yo digo primero que no me gusta este café estoy haciendo un uso excluyente del lenguaje si del gusto o por ejemplo un uso excluyente del lenguaje en la tradición popular mexicana son los albures es típico el albur deja afuera aquel que es objeto de la broma verdad lo deja no es que se burlen de él en el orden del lenguaje lo excluye porque no lo entiende no sabe de que se está hablando verdad o por el otro lado la exhibición hiperculta en el orden del lenguaje si yo me pongo de pronto a perorar con términos así que sé que los demás no manejan estoy haciendo una exclusión por medio del uso del lenguaje y eso genera sentimientos desde luego pero no importa los sentimientos porque serían superables si yo me esmero y trato de entender que es el albur puedo defenderme de él celebrándolo o replicando con otro albur pero hasta que no haga ese esfuerzo no importa lo que me pase importa que el albur es excluyente si yo utilizo un lenguaje hiperculto y los demás no tratan de ponerse a tono el efecto no importa cual sea la humillación está en el orden en otro plano lo que importa es que hay un uso del lenguaje que excluye al otro por lo tanto en el orden del lenguaje todos estos mecanismos de exclusión tienen que ver con el orden o con el sistema comunicativo lo afectan ciertos comportamientos o usos verbales cortan en el circuito comunicativo pero también es posible es posible también una doble lectura como lo acabo de insinuar por ejemplo si el manejo de determinado saber aísla a un interlocutor que es incompetente en ese momento para comprender al mismo tiempo abre a una posibilidad de aprendizaje ¿verdad? lo cual da lugar a otro concepto interesante que voy a mencionar el que llega por primera vez a una clase universitaria por ejemplo todos hemos tenido esta situación venimos de la escuela de la preparatoria de la secundaria en estado semisalvaje respecto de ciertos lenguajes y conocimientos llegamos a la universidad y nos mandan una clase de latín que fue mi experiencia primera en la universidad y yo estaba bueno ahora ¿qué me quedaba? aprender latín esa es la doble lectura o bien acepto esa incomunicación como definitiva o bien aprendo ¿no? de manera que este cortocircuito abre a esta posibilidad de aprendizaje aunque al principio señala una exclusión por medio de un comportamiento verbal en cuanto a esta idea del aprendizaje da lugar a otra no puedo internarme en ella yo he escrito algo sobre el asunto que es mecanismo de comprensión lo que yo llamo un mecanismo de comprensión diferida la comprensión es un tema fundamental en la pedagogía y los maestros y los pedagogos y los psicopedagogos se están rompiendo la cabeza permanentemente para entender cómo pueden avanzar en la comprensión en el esquema de la comprensión pero actúan sobre un fundamento casi exclusivamente racional de comprensión inmediata entonces van verificando van midiendo si esa comprensión inmediata ha sido satisfecha o no si el niño entonces por ejemplo no aprendió en tal tiempo lo que el maestro enseñó no comprendió no comprendió lo inmediato es decir no comprendió el sistema de signos no comprendió los conceptos racionales pero hay otra clase de comprensión que llamo diferida y que es por operación de sedimentación uno puede no comprender en lo inmediato pero puede ir comprendiendo en el proceso y el resultado de la comprensión de esa comprensión surge indirectamente en otros órdenes es probable que yo me he forzado por ser claro por ser así casi apodíctico en lo que he dicho con la esperanza de que esa comprensión sea también inmediata pero apuesto a la otra apuesto a que muchas cosas de lo que yo dije caigan en un espacio en el que se diga bueno pero esto que quiere decir me creo incertidumbre no le tengo miedo a eso pienso que ese es el primer paso para un proceso de comprensión diferida que va a dar resultados en otra parte más allá que es más o menos lo que ocurre en la relación en la percepción artística yo escucho una música por ejemplo y algo me pasa pero no puedo decir exactamente que es lo que me pasa pero si puedo habilitarme por de pronto para escuchar más música y para saber que entendí ese movimiento de la música y no tanto la pieza en sí misma lo mismo ocurre con las ideas lo mismo ocurre con los conocimientos entonces ¿a qué se plantea algo relacionado con la comunicación? lo digo de paso tampoco me quiero internar en este terreno la comunicación no puede establecerse si falta absolutamente un saber es decir si la exclusión a la que me refiero mediante un comportamiento verbal es definitiva es decir si el otro no puede saber cuál es el lenguaje que se está usando ni el del albur ni el lenguaje hiperculto ¿sí? la comunicación no se puede establecer pero tampoco si se comparte totalmente un saber la comunicación se establece en una ecuación entre un no saber y un saber es lo que le da interés si fuera si la comunicación descansara solo sobre el saber sería redundante no habría nada nuevo si se estableciera sobre un no saber no tendría fundamentos no tendría base la comunicación se establece por una relación entre un saber y un no saber mediante es claro a partir de este mecanismo de exclusión inclusión en los mecanismos del lenguaje y termino con esto que no quería omitirlo porque es una idea que a mí me gusta mucho y es que ejemplos de saber absoluto y de no saber absoluto están dados en la figura del viejo y del loco el viejo es el que cree saberlo todo y el loco es el que no sabe absolutamente nada ¿verdad? ahora bien ese saber del viejo todo deviene repetición deviene redundancia es especular esto es lo que crea las tan difíciles relaciones con el discurso de los viejos cuando otra vez vuelven a contar la misma hazaña de hace tanto tiempo y otra vez vuelven con lo mismo es un saber el que están expresando pero es un saber redundante y reiterativo y la incomunicación respecto del loco es que no sabe nada y por lo tanto no deja saber nada tampoco sobre él sobre él esto es lo que va esto instaura una ambas situaciones instauran una exclusión comunicativa que yo calificaría de radical el encierro en el caso del 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 loco la sordera en el caso del viejo bien hasta aquí llegué con este punto con este asunto vuelvo a decirlo a modo quizá de excusa que cada uno de estos ideas conceptos articulaciones estructuras merecería ser desarrollado y cada uno de estos conceptos tiene a su vez tiene apoyo en determinados desarrollos teóricos que habría también que considerar o que habría que entender si se quisiera hacer algo más global que es lo que tengo la esperanza de que suceda si el libro o cuando el libro que recoja todo este material se publique vayamos ahora al último punto que es la conversación bien vamos a ver cómo abordamos esto para empezar sobre la conversación en el mismo orden de fenómenos o sea de concentrados semióticos lo que llamo concentrados semióticos diría que hay dos modos de acercarse a ella atravesando por supuesto esa muralla que implica lo que sabemos de la conversación por ejercicio y por vivencia es decir lo que queremos saber sobre la conversación quien no sabe lo que es la conversación podemos ir más allá de ese creer que se sabe lo que es la conversación y pensar que hay dos modos de abordar el tema el primero es desde el punto de vista de la noción de interacción verbal el segundo es desde el punto de vista de una teoría de los objetos culturales la primera aproximación digamos desde el punto de vista de la interacción verbal yo diría que es intuitiva quiero decir esto en la medida en que conversar o el acto mismo de la la ejecución misma de la conversación implica dos alocutarios dos alocutarios se puede suponer que los enunciados que esos dos alocutarios producen se tienen que esos dos alocutarios no en lo que producen se tienen en cuenta o sea se interactúan tenerse en cuenta en el caso de la relación verbal es interactuar entonces primera relación intuitiva cerca de la conversación es esta la de una interacción que se produce por el mero hecho de que se supone que hay dos personas o dos enunciadores o dos alocutarios lo que permite esta intuición es una teoría de actos de habla que hace de telón de fondo para dar forma a esta perspectiva de la conversación en el campo de la interacción verbal teoría de los actos de habla otra vez habría que ir diciendo cosas o acercando nociones sobre estas afirmaciones teoría de los actos de habla es decir el hablar es hacer el hablar es hacer y ciertas expresiones hacen cosas el título del libro de Austin que es donde establece la teoría de los actos de habla se llama cuando decir es hacer muchos de ustedes lo deben haber leído y entienden de que se trata la teoría que permite pensar en la segunda perspectiva esta es lo que tiene que ver con la perspectiva de la interacción verbal lo que tiene que ver con la segunda perspectiva teoría de lo que yo llamo de los objetos culturales en general habría objetos culturales uno de los cuales sería la conversación ¿qué son los objetos culturales? antes de decir que son o quizás no se pueda decir que son yo diría que están situados los objetos culturales en una en una línea uno de cuyos extremos es la máxima abstracción y el otro extremo es la máxima palpabilidad ¿si? un objeto cultural es una relación entre abstracción y concreción ¿si? entonces todos los objetos culturales que están en esta instancia en esta dimensión son objetos de discurso pero algunos son objetos de discurso que implican prácticas no discursivas y otros son puramente discursivos ¿si? los puramente discursivos se sitúan en los intersticios del lenguaje están en en todos los huecos que deja el lenguaje y otros los otros los que no tienen ese carácter exclusivamente discursivo reclaman una mayor presencia de cosa o de práctica o de instituciones o de lugares que han adquirido el nombre de una práctica ejemplos el discurso del teatro el teatro es un objeto cultural ¿dónde está el teatro situado? el teatro tiene elementos de orden abstracto y tiene elementos de orden muy concreto es una relación entre las dos cosas pero no es lo mismo que la conversación que es solo abstracta que es solo lenguaje ¿si? que no tiene una encarnación en una en una práctica social concreta los objetos culturales entonces tendrían estas características y la conversación podría ser considerada uno de esos objetos culturales yo preferiría ocuparme de la conversación en este segundo sentido de objetos culturales pero quiero decir algo también sobre la perspectiva de la interacción verbal porque me parece que es una oportunidad así que no lo podemos perder para hablar de este orden de interacción de la conversación en el plano en el campo de la interacción verbal hay que partir por cierto de la idea de uso del lenguaje y su relación o integración con factores extralingüísticos va de suyo si yo me pongo en la idea o acepto la idea de que el lenguaje es usado entonces tiene que haber una motivación para el uso y tiene que haber una finalidad como hay en todo uso un uso supone una relación de agente con un objeto ¿verdad? bien lo extralingüístico del uso del lenguaje está radicado en la noción de motivación para ese uso y de finalidad un uso para algo y sale de alguna parte el uso es producto de una acción ¿verdad? y el uso verbal más particularmente el uso en general es producto de una acción yo quiero usar una camisa tengo que ir al closet y sacar la camisa y ponérmela eso es sencillo de entender el uso verbal supone más cosas es el producto de acciones análogas pero de tipo lingüístico que se concretan en discursos de diverso tipo de diverso alcance ¿verdad? es decir el uso del lenguaje resulta de acciones lingüísticas que dan lugar a discursos ¿verdad? según la motivación y la finalidad es diferente la motivación de un discurso que podemos llamar religioso que de un discurso que podemos llamar poético o podemos llamar político o publicitario o propagandístico o como ustedes quieran llamar es decir según la motivación y la finalidad se diversifican estos discursos que es donde los usos del lenguaje se especifican estos discursos serían el aspecto reconocible y ulterior del uso verbal ¿sí? esta es la primera noción o el primer efecto el primer resultado de la idea del uso de la lengua puede también haber un uso en un nivel segundo en el de las interacciones que se hacen ya en el campo de los discursos producidos ¿sí? ¿no? en que los discursos se ponen en relación unos con otros se inciden se influyen o se determinan aquí estamos entramos en un terreno de análisis del discurso que seguramente ustedes muchos de ustedes han ingresado en él ya antes y que implicaría que por ejemplo digamos el discurso leemos una novela y la novela está muy muy modelada por la televisión el discurso televisivo incide en el discurso narrativo a la inversa vemos algo en la televisión y vemos que es una novela traducida el discurso narrativo incide en el discurso televisivo es decir que en este nivel segundo ya es el de los discursos constituidos por los usos de los lenguajes y que se interrelacionan a su vez habría acá una pregunta es decir esta idea de que hay una producción que hay un uso constante del lenguaje lo que no es difícil de entender porque hablamos inevitablemente hay usos del lenguaje y porque nos manejamos en el orden de los discursos habla de una suerte de hervor de interacciones en el plano de la interacción humana ¿si? habría que preguntarse en qué se funda este hervor ¿no? qué 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 podemos encontrar en este hervor para entender este hervor de las interacciones en el plano social se podría apelar lo voy a decir muy incidentalmente a la teoría de los juegos de lenguaje de Wittgenstein ¿no? los juegos de lenguaje Wittgenstein ¿no? que intenta explicar esta teoría la vía explicar por vía de la idea de una participación en lo que Wittgenstein llama formas de vida ¿si? que actúan estas formas de vida como supuestos de saber ¿verdad? a la vez estos supuestos de saber son índice de competencias discursivas sabemos sabemos en qué consiste qué digamos qué frente a qué estamos en presencia cuando un discurso aparece lo sabemos bueno en los que se busca la comprensión ¿verdad? pero son usos que son de cada uno pero también de los otros también hay aquí una especie de fundamento de la comunicación en esto ¿no? o sea hay una participación en formas de vida que se manifiesta por en supuestos de saber que son la base de una competencia discursiva que permite entender los usos recíprocos del lenguaje ¿no? esto esta postulación ¿sí? no puede permanecer aislada ¿no? porque puede ser completada con una visión o con un aporte o con una mirada psicoanalítica y filosófica la mirada psicoanalítica nos remitiría e ilustraría esta idea de la de la base de la comprensión por competencia discursiva en el sentido de lo que el psicoanálisis ha postulado y sobre lo cual trabaja cuando sostiene que somos hablados que nunca hablamos solamente nosotros sino que somos hablados o sea que a través de nuestra que en nuestras palabras otros discursos aparecen justamente el trabajo clásico del psicoanálisis es desmontar ¿no? y distinguir entre aquello que es nuestra palabra de lo que es aquello que habla a través de nosotros ¿sí? tampoco me extiendo en esto pero creo que que ya es algo bastante difundido algo bastante corriente ¿verdad? en el caso de la filosofía más concretamente es me estoy queriendo referir a esa variante del marxismo que inició Bastín y que nos va a permitir entrar en el tema de la conversación sobre la base en este ámbito de las interacciones verbales con un pie un poco más firme Bastín que habló de los interdiscursos y del diálogo de los contextos de las alteridades puso el acento en el carácter social del lenguaje ¿verdad? y distinguió con bastante nitidez entre dos niveles discursivos una el de los discursos llamados cotidianos y otro el de los discursos o el del discurso de las relaciones culturales más complejas esta distinción es interesante y la verdad es que permite ir bastante más lejos ¿no? ¿qué serían los discursos cotidianos? serían los discursos esencialmente dialógicos basados en el diálogo y la conversación sería un momento o un aspecto de este dialogismo o una manifestación del dialogismo por aquello que dijimos antes en el sentido de que entendemos lo que es la conversación porque la conversación requiere de dos alocutarios por lo menos el discurso cotidiano estaría claramente a través de su carácter dialogal estaría digamos ilustraría esta afirmación consecuencia de esto es que puesto que lo dialógico es una forma del uso verbal la conversación entonces como consecuencia de eso estaría en todas partes y no sería nada en sí mismo si permaneciéramos en el campo de los discursos cotidianos podemos traducir esto hablamos en casa en la calle en el autobús en el avión en donde sea decimos tráigame esto le decimos al mesero sí señor dice el mesero es un diálogo si eso es una conversación la conversación está absolutamente en todas partes y no es nada en sí misma ¿verdad? es bastante claro por lo tanto desde esta perspectiva ¿qué es lo que especifica la conversación? puesto que tendríamos que reconocer o advertir en este concepto algo diferente o que lo diferencia de otros comportamientos discursivos ¿no? aunque sea aunque sea y para empezar porque otros discursos no la incluyen así como la incluye el discurso cotidiano el discurso de lo cotidiano incluye la conversación pero hay otros discursos que no incluyen la conversación por ejemplo los discursos monológicos de tipo científico o de tipo oratorio o cualquiera ¿no? decir hay discursos que no incluyen la conversación entonces hay que distinguir entre discursos domésticos cotidianos y lo conversacional serían dos instancias por empezar que habría que diferenciar los discursos domésticos suponen un flujo incesante de carácter inintencional ¿sí? inintencional al mismo tiempo que poseen un alto grado de referencialidad pero inmediata el discurso doméstico es el que dice tráigame café no quiero café si quiero café etcétera ya tomé café no voy a tomar café este es el discurso doméstico es referencial y la referencialidad es inmediata son los discursos domésticos lo que está ahí pero que vale por sí solo en tanto esa referencia tiene una entidad muy poderosa ese referente tiene una entidad que es reconocible sin casi sin necesidad del discurso que lo refiere bien y por eso también puede ser pueden ser los discursos domésticos innecesarios o prescindibles no pasa nada si en lugar de decir aquí no hay más café yo digo hay café o no quiero café o no quiero café no hay la 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 ilocutoriedad del acto verbal de decir aquí no hay café puede sí ser dar lugar a un acto físico digo no hay café puede ir alguien y traer café eso es acto de habla ¿verdad? es ilocutoriedad según la definición austiniana pero también puede no decirse ¿verdad? lo conversacional en cambio descansa sobre un doble fundamento es el deseo de interactuar mediante palabras con una finalidad la finalidad es instaurar un circuito marcado por el intercambio y dirigido a verificar una presencia y una capacidad ¿qué quiere decir esto? verificar una presencia y una capacidad la capacidad es la de interactuar y la presencia es la de el deseo de interactuar ¿sí? o sea la noción de deseo entonces aparece aquí como fundando ¿sí? la interacción o mejor dicho la conversación como interacción verbal recuerden que estamos todavía operando en este campo de acercamiento a la idea de conversación la interacción la interacción es una realización propia de enunciadores ¿sí? que asumen ambos fundamentos asumen que tienen algo y que están movidos por un deseo en la en el acto mismo de interactuar mediante palabras estas dos dimensiones aparecen lo sostienen o sea ¿no? entre quienes quieren conversar o dicho de otro modo y aquí entraríamos ya en una noción sobre la conversación más genética entre quienes entre quienes quieren versar con conversar es versar con o sea para ir al origen recorrer un camino juntos el verso lo que entendemos como verso es un camino y el conversar es recorrer juntos ese camino ¿cómo se produce entonces esta interacción o mejor dicho esta este hecho de interacción que llamamos conversación por articulación de dos movimientos un movimiento de conjunción y un movimiento de disyunción esto establece un paralelismo con otros conceptos que yo fui marcando acerca de por ejemplo que la comunicación es una armonía entre un no saber y un saber conjunción y disyunción son antagónicos pero operan en cruce ¿verdad? el movimiento de conjunción descansa sobre un acuerdo de partes sobre lo que hace un rato señalamos que era una participación en formas de vida es decir competencias discursivas es decir un cierto saber y eso es lo que constituye lo positivo o lo afirmativo mejor dicho de la interacción dicho otro modo es el aspecto afirmativo de la interacción el movimiento de disyunción descansa sobre un desacuerdo relativo sobre una bifurcación relativa ¿no? esto se entiende porque si fuera la separación absoluta no habría interacción posible no puede no hay interacción verbal entre por ejemplo quienes hablan español y quienes hablan Zulu ¿no? porque ahí hay una disyunción que parece absoluta por lo menos hasta cierto punto es absoluta lo que suele haber en estos casos y que es desconcertante es que bien los Zulus pueden aprender español y los españoles Zulu para poder interactuar pero mientras cada uno permanezca en su ámbito tan diferenciado la disyunción es absoluta de manera que para que haya interacción la disyunción tiene que ser relativa ¿está bien? ese desacuerdo relativo que es la disyunción que da lugar a una entidad que podemos designar como discusión la de discusión eso que llamamos discusión es una disyunción relativa tú dices A y yo digo no A menos uno y tú me respondes sí pero en realidad es A menos dos no, no vuelvo al principio esa es una disyunción relativa eso es una discusión ¿verdad? instancia esta instancia de la discusión que atañe a la situación conversacional ¿no? en tanto la conversación es una convocatoria de referentes que eso es lo que suele dar lugar a la discusión a la disyunción ¿sí? se diría entonces que en esta en esta perspectiva de la conversación como interacción lo conversacional resulta de la conjunción que sería la instancia implicatoria aquello en lo que se coincide y de la disyunción que tiene que ver notoriamente con la referencialidad la conjunción sería ese orden Wittgensteiniano de la participación que está en el código está en los conocimientos están los supuestos están los en las perspectivas vitales de una comunidad lingüística esa es la conjunción y la disyunción está en el orden de la referencialidad yo digo A y tú me dices no A menos 1 y B B menos 2 y etc. ¿no? en lo que llamaba discusión ahora retomando complementariamente para completar la idea del discurso doméstico bachtiniana ¿sí? el discurso doméstico tiene el término que fija la relación entre necesariedad e innecesariedad oscila entre estos dos y transcurre dentro de los límites que impone la referencialidad es decir es un asunto de disyunción mientras que la conversación lograda ¿no? puede prolongarse indefinidamente dicho de otro modo retomo el discurso doméstico que opera en relación con la referencialidad está en la pura disyunción y se agota en ella una conversación lograda hace una relación entre los dos términos conjunción y disyunción y por lo tanto puede prolongarse indefinidamente esa es la diferencia con el discurso doméstico para que esto se lleve a cabo ¿no? existen ciertos previos o condiciones para que esta se ve ya una diferencia creo o lo estoy diciendo con cierto énfasis entre discurso doméstico y conversación el discurso doméstico opera entre necesariedad e innecesariedad y esa es su condición si yo digo algo de tipo doméstico hay café acá no hay café y el otro me dice si todavía hay café necesariedad de afirmar que hay café innecesariedad porque mi argumento referencial ha sido rebatido y ahí agota pero si si relaciono la conjunción es decir un orden de saber con la disyunción esto da lugar a eso que llamamos conversación que puede prolongarse indefinidamente que no tiene término y ya esto ya ya remite a situaciones de experiencia si cuando hablamos en la mesa la cosa termina ahí pero cuando hablamos con los amigos en un café podemos llegar hasta las 4 de la mañana y podríamos seguir si hay conversación podríamos continuar a eso lo llamo prolongación indefinida aunque digamos para que esto se lleve a cabo debe haber algunos previos o condiciones por ejemplo tiene que haber disponibilidad tiene que haber participación tiene que haber obediencia a reglas en curso y sobre todo tiene que haber esta otra condición que me parece que es la condición regia que es la escucha y todas estas son condiciones propias del concepto de interacción en suma si la conversación es interacción a su vez la interacción más allá de este aspecto que sería connotativo lo conversacional responde también a estas condiciones no puede haber interacción si no se cumplen estas condiciones en suma que interacción puede haber si soy sordo sordo metafóricamente es decir si si me dicen es el famoso es una famosa historia había aparentemente un método muy cómico de aprendizaje de lengua será el método Ohlendorf que era decir más o menos con acento alemán esto es café y el otro respondía la mesa está puesta y el primero decía el televisor está encendido y el otro respondía en los caballos se cansaron ese era el método Ohlendorf para aprender era de chiste pero indica que no hay escucha y si no hay escucha por lo tanto que interacción puede haber por lo tanto que conversación puede haber bien todo esto que he señalado tiene que ver con esta primera mirada sobre la conversación considerada como interacción verbal hay otra manera de acercarse a la conversación que llamo desde una teoría de los objetos culturales ¿verdad? que es de lo que en realidad me interesa más o que es lo que he pensado tal vez con mayor deteniéndome más en este aspecto que en el otro que el otro es como un rubro de la lingüística en ciertos campos de la lingüística la conversación es un campo ¿no? es un objeto ¿no? como objeto cultural y recordando la noción de objetos culturales que señalé antes se diría que la conversación ocupa un espacio intersticial en el sistema comunicativo está entre ¿no? los objetivos del sistema comunicativo ¿sí? porque si determinados discursos cada uno en su esfera comunican y lo hacen en ciertas circunstancias mediante recursos que apelan a la conversación la conversación sin ser un discurso específico tiene formas propias y reconocibles quiero decir esto que en discursos que comunican entran aspectos conversacionales por ejemplo en la televisión se está dando ahora por lo menos en la televisión argentina pero creo que en todas las televisión porque eso es una técnica el periodista que está informando una noticia no dice ya está a punto de comenzar el ataque a Irak dice te estoy diciendo dirigiéndose al público a un público virtual te estoy diciendo que está por empezar el ataque a Irak tú te preguntarás si hay condiciones para esto o no pero yo te digo que esta es una técnica televisiva muy clara los políticos también lo hacen cuando dice mexicanos y mexicanas el presidente de la república está dirigiéndose a alguien en particular y eso es conversacional ese tramo es conversacional lo que no quiere decir que esté haciendo una conversación sino que el tramo conversacional satura un discurso que quiere comunicar otra cosa no la instancia de la conversación digo esto porque para higienizar y para que no no se piense que es cualquier cosa sino que está presente en otros discursos comunicativos pero no es lo mismo ¿verdad? entonces sin ser un discurso tiene formas propias irreconocibles se puede decir que si bien el discurso doméstico pero también el discurso político el discurso narrativo el discurso teatral contienen conversación como medio para un fin la conversación es otra cosa ¿no? tiene una entidad en sí es una articulación social real y lo definimos como objeto cultural o lo defino como objeto cultural o entiendo como objeto cultural porque está situado entre la provisoriedad del uso verbal ¿no? como lo más concreto y la instancia de la comunicación como lo más abstracto quiero hacer una analogía con otra cosa ¿no? con eso que entendemos como narratividad una cosa son las narraciones novelas cuentos lo que conocemos como lo que entendemos como genérico ¿no? y otra cosa es la narratividad no hay narraciones en todas partes pero hay narratividad en casi todas en unas la narratividad está muy congelada hace un momento vi por la televisión esta televisión este circuito otra clase que se estaba dando y era una fórmula matemática que estaba aquí no pude percibir la narratividad de ese discurso didáctico debe haberla debe estar el profesor contando algo también acerca de lo que está enseñando se diría que la narratividad está permanentemente en todo intento de comunicación pero no es lo mismo que la narración lo conversacional puede estar en muchos discursos pero tiene una entidad en sí misma que es lo que hay que tratar de entender y definir para justamente evitar el riesgo de una universalidad que no signifique nada entonces como objeto cultural vuelvo a lo que dije antes está situado entre la provisoriedad del uso verbal como lo más concreto porque conversamos con palabras y la instancia de la comunicación como lo abstracto en el sentido de lo que sería la finalidad última de la conversación que sería comunicar bien pero si esto es así si la conversación es este tipo de objeto que más o menos estoy tratando de delinear como comenzar a caracterizarlo como objeto bien por de pronto si es un objeto cultural es una presunción o una hipótesis una manera de abordar un tema tan fugitivo para muchos sería innecesario quizás digo sería innecesario para aquellos que tienen la intuición de que saben de que se trata que no necesitan mayor indagación desde ese punto de vista sería innecesario si admitimos entonces que es un objeto cultural posee una forma esto obliga a un esfuerzo de imaginación es decir conversamos y cuando conversamos es que tú me dices y yo te digo ve y nos entendemos si nos gusta seguir conversando y cuando terminamos la conversación dijimos hemos conversado que bien hemos conversado de que han conversado etcétera pero que forma tiene eso que hemos hecho si es un objeto cultural debe tener una forma el diseño de esa forma por empezar sería el de la interacción que ya es un principio formal la interacción pero se ve pronto que la interacción verbal es un fundamento y que sobre ella sobre la interacción crece la forma o sea la interacción verbal sería como el material de la conversación sobre él crece la forma que va cambiando históricamente también lo entendemos por intuición dicho crudamente una cosa es la conversación en el siglo XVIII en las cortes europeas y otra comienzos del XX en una sociedad democrática se conversa se entiende por conversación otra cosa además de que se conversa de otro modo o se conversó de otro modo entonces estamos frente a algo que puede entenderse sentirse aunque sea como forma por el hecho histórico de su desarrollo histórico podemos entender que hemos usado ropa desde desde la antigüedad hasta nuestros días pero la forma de la ropa ha ido cambiando o no o seguimos usando este los trajes que usaban los españoles cuando llegaron a América y atravesaban las selvas no usamos siempre se usó ropa desde que digamos desde que la desnudez empezó a ser algo peligroso ¿verdad? se empezó a usar ropa pero la ropa fue cambiando es decir la forma fue cambiando la forma de la conversación fue cambiando lo cual quiere decir ante todo que hay la posibilidad de pensar en esa forma ¿verdad? incluso puede hablarse históricamente de épocas de apogeo y épocas de declinación de la conversación hay momentos históricos muy de mucha conversación y hay momentos en que se habla poco se conversa poco momentos de auge y momentos de depresión en relación con este concepto no se los puede ni se los debe calificar no por eso los momentos de auge de la conversación son gloriosos y los de declinación son nefastos no ese es el tema simplemente que hay momentos de auge y momentos de declinación lo cual sigue abonando la idea de que la conversación tiene forma ¿verdad? en ese sentido entonces la forma de la conversación aparece yo diría que sometida es decir sujeta a condiciones externas a ella misma reveladoras de lo que ocurre fuera y que gravitan sobre ella o que también inciden sobre lo que ocurre fuera ¿si? y lo histórico entonces es solo un lugar de confluencia de factores que la van modificando a la conversación el estado social los sistemas de comunicación las competencias lingüísticas el horizonte cultural la percepción de finalidades etcétera hablamos del elemento del deseo de conversar ¿no? como fundamental es una noción decisiva ¿no? y también permitiría hablar de una tipología del deseo pasando un poco a otro campo pero siempre rodeando la idea de entender lo que puede ser la forma no definirla sino de entender lo que puede ser la forma de la conversación ¿no? se puede establecer una tipología del deseo y una evolución también histórica de las formas del deseo ¿cuál sería el deseo que hay para conversar? yo tengo por lo menos cuatro instancias que me parece que son indicativas la primera es un deseo de rehacer al otro con el que se conversa de rehacerlo si quieren un ejemplo para no extendernos no demorarnos porque se me hace enseña ya de que esto el tiempo está pasando el ejemplo es Pygmalion Pygmalion es un deseo mediante la conversación de rehacer al otro bien el segundo es el deseo de confluir con el deseo del otro como si ambos poseyeran deseos de parecida consistencia es lo que en términos generales es la conversación amorosa en la conversación amorosa lo que la caracteriza fundamentalmente es el deseo de confluir con el deseo del otro y percibir en la conversación que se produjo esa confluencia cuando ese deseo concluye no hay más conversación tercero el deseo de destrucción constante pero no terminante no definitiva del otro que sería el ejemplo de la relación sádica el sádico conversa con el otro y va como posponiendo su destrucción y el cuarto es el deseo que no advierte el deseo del otro que sería el caso del narcisista el que habla para sí mismo es decir que también el deseo como condición de la conversación tiene también su historia tiene también la historia de sus formas y tiene todas estas variables estas posibilidades eso por parte baja por lo menos se podría todavía seguir adelante y ver que otras manifestaciones hay del deseo ¿cómo entrar en la forma de la conversación y en sus alcances? yo para esto para mí ha sido una inspiración un libro o un fragmento de un libro de Maurice Blanchot el filósofo y francés que se llama justamente La conversación infinita las situaciones estas dos personas se encuentran y no tienen nada que decirse y empiezan a hablar sin embargo no obstante no tener nada que decirse empiezan a hablar sobre la dificultad de empezar a hablar entonces se instaura el tema la cuestión de la fatiga como el incitador de la conversación como el modo de abrir la conversación es decir que la fatiga que teóricamente es un impedimento aparece digamos la conversación se instaura contra el impedimento contra la fatiga asumiéndola y es como la condición para que la conversación pueda constituirse lo cual indicaría tan simplemente que el hecho conversacional no está vinculado con un contenido prestigioso de lo que se conversa sino que puede instaurarse a partir de una condición negativa porque lo que lo lo anima es el deseo de conversar y es el deseo lo que despierta todo lo que la satura la fatiga es un impedimento pero se puede o dejarlo actuar a ese impedimento lo cual arriesga la continuidad ¿no? y instaura una zona de pasividad o bien se lo asume lo que implicaría tener una actitud activa para salvar la continuidad los personajes de este diálogo lo asumen entonces si lo que advierto en esta dificultad de comenzar es su fatiga usted advierte mi fatiga pero yo mismo no sé en qué consistiría mi fatiga trate usted de pensarlo no lo puedo pensar porque la fatiga me impide justamente pensarlo y entonces ahí se instaura un diálogo maravilloso a la manera a la manera indirectamente de los diálogos socráticos que la llegada de Sócrates a algún lugar abre y es una nada el principio el banquete de Platón empieza porque Sócrates llegó tarde simplemente llegó tarde y creo que a mí también se me está haciendo tarde bueno si no llego ya está termina esto ha terminado de una manera imperfecta pero me parece que tal vez hay una atmósfera que hace que el tema de la conversación pueda después seguir en cada uno de otro modo bueno muchas gracias 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 gracias